Música Hola gente de Youtube Bienvenidos al modo historia Número 35 Tenemos un nuevo reto Y es que Eric Nos ha propuesto en este reto Que solamente podemos Usar Los bloqueos como armas Disponibles Así que bueno, no podremos usar Ni PEMs Ni clavos, ni helicópteros Vamos a aceptar el reto Vamos a jugar primero Esta prueba Como policía Interceptor Y bueno yo creo que tal vez Tengamos bloqueos Esperemos para esta prueba Voy a usar La patrulla Cooper Apolo Así la estrenamos Y empezamos Vamos a ver las armas disponibles Para esta Bueno, si No podremos usar Ni clavos Ni helicópteros No hay PEMs Solo bloqueos Podremos usar Y bueno Aceptamos el reto O Eric Central a unidad Interceptor 1 Tenemos una misión De máxima seguridad Para ti El agente Interceptor 212 Se ha sublevado Y tienes que traerlo De vuelta Uy Se ha sublevado Gente Tienes acceso Y apoyo total Para esta persecución Buena suerte Muchas gracias Vamos a ver Como nos va Con la Cooper Apolo Y bueno Vemos que va Bueno Muy rápido Y empezamos Voy a ver Si puedo darle Un buen golpe Bueno Ahí está Que se va a detener Va a ser Muy difícil Que se detenga Bueno Lo sigo golpeando Y sin Mucho daño Doble demasiado Vamos con bloqueo Cuidado Porque está poniendo Clavos Vamos a ver Que tal Con este bloqueo Espero que nos sirva Bueno Le di un buen golpe Pero Parece que no le hice Nada Creo que si Fue un buen golpe Porque Le di con bastante Velocidad Y aun así Siguió O sea Gente Esto va a ser Un verdadero reto Detener a este tipo Ojo Cuidado Con los clavos Vamos con bloqueo De una vez Vale que nos Nos avisan Por dos Y ya tenemos Bueno Levantamos Esa patrulla De las más pesadas Y el hombre Sigue como si nada Espero Ya poderlo detener Buen golpe Buen golpe No pudo meterse Que bien A ver Si lo podemos detener Acá Esta es la oportunidad Gente Y bueno Ya está Muy dañado Creo que Vamos a poner Otro bloqueo Más Ahí dice un poco De daño Pero bueno Si yo No puedo poner Clavos Recuerdenlo Parte del reto No lo tiene 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 un montón De clavos A lo mejor Está usando Clavos Infinitos Y Lo logramos Bueno Hemos cumplido El reto De Eric Eso creo 2 26 Con 29 Y batimos Bueno La recomendación Del amigo Cuarto lugar No está mal Y bueno Nos llevamos Ahí puntos De recompensa Bueno gente Vamos Ahora Con una prueba Cierto Corredor Vamos a ver Vamos a ver Esta Esta es nueva De 19 kilómetros 300 metros Vamos con esta Entonces Uy gente Tenemos Entre El Chevrolet Corvette Y Lamborghini Sexto elemento Cuál Debería De usar Estoy En ese Dilema Voy con la Sexto Elemento Y bueno Vamos a ver Cómo Nos va Tenemos Cuatro Cuatro clavos Dos de Inhibidor Dos de Turbo Y cuatro PEM Así que Bueno Tenemos Bastantes Armas Es como Un duelo Pero de Persecución Ahí veo Al Corvette Y empezamos Y empezamos Vámonos por el atajo La persecución Se ha salido Del asfalto Bueno Yo me vine Por acá No apague Las luces Ya las apague Seguimos Seguimos Cuidado Todavía No puedo Usar las armas Y me perdí En este atajo Con el Corvette Y creo que Bueno Tendremos Que Detener A los Policías Vamos a Tratar de Doblar Bien Acá Detenga El vehículo Vamos Con PEM Bueno Siempre La pegué Que bien Hay que acabar Con esto Ya Uy Hicieron Que volar El Corvette Hay Que Acabar Con Esto Ya Increíble Jeje Increíble Jeje Viene Viene Por mi Viene Por mi Gente Uy Si De verdad Que si Vamos Con Clavos Buena Toma Eso Toma Eso Quisiera Usar El Turbo Pero No Se Si Aquí Bueno Aquí Lo Podemos Haber Usado ¿Viene No Rápido Casi Se me pasa el atajo cuidado porque estoy aquí con una encima tome ahí está, tome como que necesitan servicio médico ya le gané entonces esa patrulla no hubo destrozo todavía así que no sé por qué dijo eso bien, ahora sí ahora sí, uh otro que bien esto está saliendo genial gente otra patrulla dos las de esos son dos gente bien que golpe y no me pude ir por el atajo cuidado bien, pasamos bien el bloqueo en que forma así se pasa un bloqueo gente porque hay veces que no me ha salido bien somos un inhibidor así que evitamos esos PEMs de momento y y ¿dónde está el estado? cuidado porque va a haber apoyo aéreo que bien y falló el PPM bueno no me he ido por los atajos ¿qué desventaja tenemos ahí? mucha mucha desventaja un kilómetro para la meta ese es el camino forestal lo recuerdo por la prueba que acabamos de jugar muy bien gente victoria primer lugar 4.33 con 35 bueno esperemos a ver si podemos mejorar ese tiempo más adelante y nos hemos ganado ahí unos puntos ahora sí vamos nuevamente con otra prueba pero ahora de policía vamos a ver esta otra a ver si es de persecución no lo podemos jugar esta mejor de interceptor y nos toca con la Bugatti Beirón super sport tenemos dos clavos cuatro bloqueos tres de helicóptero y dos de PEM vamos a empezar que todas las unidades persigan a un Bugatti Beirón inicia persecución la central de mando ha autorizado la asistencia de la unidad aérea de la policía tienes acceso y apoyo total para esta persecución buenas noches bueno como la anterior muchas gracias tenemos apoyo de todo el cuerpo policial muy bien me parece genial cuidado porque aquí suelen poner los clavos a veces ahí está lo que les decía ya me extrañaba como con PEM pero marcarlo bien casi se esprende salió por ahí vamos con bloqueo se escapó un poco más que se hubiera quedado ahí lo hubiéramos logrado toma que buen golpe le di y también a mi creo que se está devolviendo no creo que se me vio por acá ah no está fatal este hombre a todas las unidades hemos detectado una sobrecarga de energía proveniente del sospech vamos con bloqueo aprovechando que yo uso el turbo bueno no sé que se hizo bueno continuamos vamos con helicóptero el sospechoso ha entrado en un túnel intentaremos localizarlo al otro lado muy bien bien logramos el impacto y se fue bueno yo también volví aquí sin querer se fue por el atajo las armas no funcionan vais por vuestra cuenta hasta que podamos restablecer la conexión espero bueno ya salió por dicha es que muchos usan el inhibidor para perderse y creí que se iba a devolver detesto una banda de clavos en tu zona procede con precaución vamos un golpe más confirmado el bloque muy bien detenido el sospechoso está bajo arresto traerlo para procesamiento 254 con 68 no batimos la recomendación de autoloc pero bueno después lo intentaré bueno nos falta creo que jugar una más si no da tiempo para una más como corredor tenemos tres nuevas esta es de 19 kilómetros también esta otra es un contrarreloj y una carrera creo que vamos a elegir esta carrera 12 kilómetros 800 metros bueno podemos elegir entre estos ah no estos no están disponibles tenemos el Dodge Viper el Aston Martin 1 el Chevrolet Corvette y el McLaren MP4 voy con el Aston Martin me gusta este color así que bueno vamos a elegirlo para esta última prueba que vamos a jugar exóticos condición nublada hora del día 7 de la mañana bueno 20 vamos a ver como nos va ya estamos cerca del final del modo historia de Need for Speed Pursuit Remaster ya quedan muy pocas pruebas veremos si más adelante podemos traer carreras en línea así que bueno voy con el Aston Martin uy no me metí por el atajo atención porque bueno todos vamos pegados acá y ojo porque nos están golpeando el Dodge Viper este Aston Martin dobla muy bien vamos a ver acá bueno aquí si tuve que detenerme bastante ojo porque los Dodge Viper están dominando creo que bueno tomé ventaja importante porque creo que va a estar muy parejo esto y tuve que frenar un poco más ahí bien el Aston Martin dobla bastante bien tráfico de frente ahí vienen ahí vienen gente lo voy por acá para seguir llenando el nitro aunque es un poco arriesgado gente casi pego ahí en el medio ahí si pegue un poco uy que pego con ese mejor me voy a poner de este lado no quiero irlo a arruinar velocidad máxima de 157 bueno ahí va bajando un poco y bueno por lo que veo vienen bastante lejos nos pudimos adelantar bastante espero poder batir el record un kilómetro ya para la meta pero no ir a pegar con nada ahí está la meta gente 248 con 16 y batimos la recomendación muy bien segundo lugar muy bien bueno gente así llegamos al final de este modo historia número 35 espero que hayan disfrutado las pruebas que hemos jugado agradecerle también a Eric por ese reto es un poco difícil pero bueno lo podemos conseguir y bueno gente nos vemos en la número 36 que pasen muy bien hasta luego chau